Carlos Fernando Galán, entre los líderes políticos del continente con mayor favorabilidad. El presidente Petro ni siquiera parece mencionado. El alcalde electo ocupa el puesto número 11 en el listado de líderes con mejor imagen de la región. El alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue seleccionado como una de las personalidades influyentes con una opinión favorable de Latinoamérica. Ese título se lo dio la consultoría interdisciplinaria en desarrollo CID Gallup, que periódicamente realiza una encuesta sobre la imagen de las figuras públicas de la región. Esa firma realizó una encuesta de opinión a partir de entrevistas que fueron realizadas por llamadas a teléfonos celulares o de manera personal, en las que consultó cuál es la opinión favorable de las personas sobre las figuras públicas. El nombre Galán fue el que se destacó entre las 1.200 encuestas que aplicó CID Gallup en cada país, posicionándose con un 43% de opinión favorable entre la ciudadanía. Cuando se mira la fotografía de los líderes de opinión de todos los países evaluados por la encuestadora, el que tiene la mejor opinión es el presidente del Salvador, Nayib Bukele, cuya favorabilidad está en el 90%, el mejor calificado de toda la región. A Bukele le sigue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuya opinión favorable se ubica en el 78%, seguido por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, el 71%, el presidente de República Dominicana, Luis Avidaner, 70% y el presidente electo de Uruguay, Bernardo Arevalo, con el 64%. En el listado sigue una líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, con el 63%, el presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, 58%, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, 56% y el arzobispo Nicaragua, Ronaldo Álvarez, 48%. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, es la siguiente en el catálogo con la misma imagen favorable que Carlos Fernando Galán, 43%. Finalmente, en ese ranking aparece el candidato a la presidencia argentina, Javier Milei, 42% y el alcalde de Lima, Rafael López, 29%. El margen de error de esa encuesta es del 2,8%.